Venimos a ver acá una futura vereda que vamos a hacer sobre la calle Fagner, que es todo el recorrido que va a tener hasta la terminación de Nahuel Huapi. Como todas las veredas que hemos hecho, una base de caliza con hormigón, vamos a tratar de poner algunos bancos, un poco de iluminación, para que este espacio que queda de fondo entre la calle José Hernández y la calle Fagner, cambie un poquito la vista. Es una obra también pedida y gestionada por el presidente de Barra, así que bueno, de hecho el intendente ha dispuesto a que se ejecute. Estamos avanzando también con las dos plazas que tenemos acá en el sector del barrio, que es la Plaza Belgrano, que estamos en la etapa de la delimitación del área de todo lo que van a ser veredas. Ya tenemos la parte de la iluminación colocada, el tema del agua también. También sobre calle Nahuel Huapi tenemos la otra plaza que estamos trabajando. Todo lo que es obra civil estamos casi en un 80%. Lo que nos queda y nos resta, a partir de ahora, encarar en las plazas, es el tema de ver ya el tema del arbolado, el tema de terminar la iluminación completa, empezar a colocar los bancos, los juegos, y después lo último, como el cierre de la obra, el tema del césped. Esto es un barrio, Parque Oeste, Parque Este, la Plaza Italia, aún está sin terminar, ¿allí qué sucede? A ver, la Plaza Italia tuvo tres tramos de obras. Yo tuve una reunión con muchos vecinos, en los cuales fui parte de algunos sugerimientos de lo que podíamos llegar a hacer. El Ejecutivo tuvo la disposición, como en todas las plazas, de poder trabajar. Hemos tenido un inconveniente con uno de los vecinos, que de hecho el día que podamos poner los acuerdos tenemos que avanzar con los trabajos, porque los espacios públicos son de toda la gente, no es de ni un presidente de barrio ni de un vecino. Sí podemos cuidar los árboles, podemos cuidar el cuidado, el mantenimiento, pero después lo que hace a lo que es la transformación o a la mejora, o darle la mejor calidad a lo que es la plaza, depende del área que nos corresponde a nosotros. De hecho, creo que hemos llevado las 15 plazas entregadas y han quedado bastante bien ordenadas, bien iluminadas, bien seguras, con buenos juegos, con todo lo que tienen que tener las plazas. Así que es una cuestión de ponernos de acuerdo y poder avanzar. Es decir, lo que más queremos nosotros es, cada vez que empezamos a hacer alguna obra, es terminarla, más allá de los inconvenientes que nos suceden a veces. Nos está pasando hoy en la mañana que salimos con el coordinador a controlar la cantidad de roturas de cañería que tenemos, en la calle de Río Naucoen, que estamos haciendo los cordones cunetas, en la calle de Río Limay también nos pasó lo mismo, tengo que recambiar 130 metros de cañería, porque encontramos cañería de estos cementos que ya en el sistema no tienen que estar más. Siempre la obra que comienza tiene alguna dificultad. Así que bueno, estamos avanzando, estamos haciendo, y de hecho el intendente tiene la decisión de empezar una obra y terminarla. También están trabajando en la zona centro de la ciudad con una obra que fue anunciada por el propio intendente. ¿En qué estado de avance se encuentra? Y eso en la primera etapa va bastante bien. Ya está casi terminada. Estamos hablando, perdón, del recambio de cañería, ¿cierto? El recambio de cañería, exactamente. Es en el centro sur, una primera etapa, ¿sí? Y ya se comenzaron ya con el tema de las conexiones domiciliarias. Primero fue el tendido de cañería, para avanzar rápido, digamos, y ahora ya se está comenzando ya con el tema de hacer las conexiones domiciliarias para que los vecinos ya puedan tener el agua en su domicilio, ¿cierto? ¿Cuándo estarían comenzando con la obra de reasfaltado que también fue anunciada? Ah, eso, eso, bueno, eso no me da cuenta. Bueno, en la primera etapa, como decía Luis, estamos cerca de los 3.000 metros de nuevas líneas de agua. Ya, si va todo bien en 10 días más, tenemos que tener todas las conexiones domiciliarias terminadas, por lo que tenemos previsto, si no, se nos complica. De hecho, ya empezamos acá el trabajo de carpetín asfáltico, en lo que es el salvacheo, porque todos los cruces de calle que hicimos en la zona centro, hubo que repararlos. Y una vez terminados los empalmes de cañería, entre unos 10 días, 15 días, y las conexiones vamos a pasar sobre los primeros 18.470 metros cuadrados que licitamos para hacer el carpetín asfáltico, que va a ingresar la calle Yrigoyen, General Verde y General Paz y San Luis. Son 100 metros desde la Yrigoyen hacia la Perito Moreno y 100 metros desde la Yrigoyen hacia la Benazar. El segundo tramo de obra, que comprende el total de la obra anunciada por el Intendente, que era casi el 90% de recambio de cañería en el centro sur, que va a implicar todo lo que hace Perito Moreno hasta Aguinoa, y desde la Benazar hasta la Avenida del Trabajo, vamos a hacer toda la cañería de vuelta a renovar a cero, y vamos a hacer la carpeta de pavimentación también, casi el 90% de la Perito Moreno y gran parte de la Avenida del Trabajo que está bastante deteriorada. Por último, Guillermo, vecinos que viven frente a la terminal sobre calle Río Negro han solicitado, según nos comentaban, mayor iluminación y les han dicho que eso corresponde al IMAI. ¿Esto es así? ¿Se está tratando? Nosotros hicimos el proyecto de la plaza, de hecho ejecutamos la plaza, iluminamos bien esa área, lo que muchos vecinos están solicitando, en realidad es el alumbrado adicional que está poniendo el municipio, en los recorredores de seguridad, en muchos casos, este reclamo, esta petición que hacen los vecinos, lo vamos a trasladar al Ejecutivo, es decir, la podemos llegar a incorporar dentro del plan de trabajo que tiene la Municipalidad.